Yo sé que este amor brillará, que todo el dolor llanará Júrame que no es pecado sentir este amor Que rompe con las reglas, que vale más que mil regalas No es pecado, es lo que siente mi corazón Si amados son milagres, es amor Ya no soy la misma que era yo Y le pido a Dios, la fuerza necesaria Voy a gritarle en tu libertad Ya no importará, más de tu mirada Por siempre te voy a abrazar Y todo el dolor llanará Júrame que no es pecado sentir este amor Que rompe con las reglas, que vale más que mil regalas No es pecado, es lo que siente mi corazón Más allá de lo prohibido, es este amor nuestro destino Júrame que no es pecado sentir este amor Si amor es un milagro Júrame que no es pecado sentir este amor Júrame que no es pecado sentir este amor